Pues con la noticia de que el día de hoy anunciaron la muerte de Chabelo, pues sí amigos, el comediante Chabelo, el icónico actor, cantante que nos hizo reír desde la infancia de muchos, pues ya se despidió amigos, lo estuvieron haciendo público en su cuenta de Twitter. Ahí su familia puso que murió por causas, ya que decía que murió por causas de complicaciones abdominales, ya ahí hicieron la triste noticia y también de que pues están muy tristes por lo mismo, por esta noticia, así que pues pide para que pues descanse en paz Chabelo. Y como les digo, muchas personas ya también se hicieron por ahí, se unieron a la tristeza con su familia, estuvieron publicando en Twitter ya que Chabelo está en tendencia, pero también han surgido varios memes que le han vuelto a hacer. Ya saben ustedes que pues también como les digo, que Chabelo también nos dio muchas risas, muchas sonrisas, le sacó a demasiadas personas y que pues hasta ahorita pues a mucha gente lo siguen respetando mucho, pero pues ahora dicen que Silvia Pinal le ganó. Ahora dicen que ella es la campeona porque Chabelo ya no está, pero pues las personas siempre ahí con su buen humor que nos representa a los mexicanos. Y pues esto es lo que está sucediendo el día de hoy, pues última hora, que pues descanse en paz Chabelo. Los invito a comentar qué opinan al respecto sobre esta triste noticia, un pésame para toda su familia que la está pasando muy triste y pues una oración para Chabelo.